gestionar tus centros de costo con el ERP OUDU? En OUDU tenemos lo que son las cuentas analíticas que forman parte de la contabilidad analítica. Cuando hablemos de centros de costo, centros de beneficio, anexos financieros, cuentas de orden financiera o contable o el nombre que le den en tu país o en tu sistema contable, que al final no son otra cosa que datos extra que acompañan a tus registros contables que te dan información, que te permiten obtener información más enriquecida para tu gestión, para tu toma de decisiones. Entonces al final son dimensiones de análisis extra para mejor información, para mejores informes, mejores reportes. Por eso es que todo eso al final en OUDU lo conocemos como contabilidad analítica. Por lo tanto cuando hablemos de contabilidad analítica estamos hablando de gestión de centros de costo, gestión de centros de beneficio y cualquier dimensión de análisis extra que necesites para tomar buenas decisiones. En este vídeo avanzado de OUDU comprenderemos las bases, los conceptos básicos y la lógica de la contabilidad analítica en el ERP OUDU. Es avanzado porque si eres un usuario que sólo quiere saber cómo añade un centro de costo a una factura, para eso tenemos otros vídeos nivel usuario, que está bien. No todos necesitan conocer de todo. Suscríbete al canal para que veas esos vídeos también. Pero si eres el usuario responsable de la implementación de las políticas contables y la implementación de los centros de costo y el usuario que emite tus informes basados en centros de costo seguramente tienes que aprender a administrar y gestionar esas cuentas analíticas y este vídeo es para ti. Pero antes suscríbete al canal. Le haces suscribirte y aplicas activas la campanita. Sí, ahorita dale me gusta también al vídeo y deja tu comentario positivo. Queremos saber si en tu compañía utilizas centros de costo. ¿Qué tipos de centro de costo utilizas? ¿Les llamas así centros de costo o también centros de beneficio? ¿Te parece, coincides conmigo en que el nombre de cuentas analíticas es mucho más apropiado que el de usar simplemente centros de costo? Queremos escucharte leer. Déjanos tu comentario. Empecemos. Aquí tenemos nuestros centros de costo en contabilidad. En configuración tenemos que activarlos. Vamos al apartado contable. Te diriges hasta la sección que dice Analytics o analítica y activas esta casilla que dice contabilidad analítica. Te aseguras de que esté marcado. Y una vez que está así, guardas los cambios, va a recargar Odoo y una vez que recargue en la sección de configuración vas a visualizar este nuevo apartado que dice contabilidad analítica. Donde tenemos tres submenús. El principal, el concepto principal que tenemos que aprender y sobre lo que circunscribe toda la gestión de la contabilidad analítica es este de aquí, que se llama cuentas analíticas. Las cuentas analíticas son esa dimensión extra de análisis que vamos a necesitar. Son ese dato adicional que va a acompañar al registro contable para proporcionarnos información más enriquecida. En otras palabras, si registro una cuenta, un gasto de limpieza de mi oficina y necesito saber que esa limpieza está asociada a dos departamentos, porque tengo dos departamentos en esa oficina, el departamento contable y el departamento de marketing. Entonces quiero que ese gasto se distribuya un 50% a marketing, un 50% a contabilidad. Esas dos cuentas analíticas, marketing y contabilidad, se registrarían aquí en contabilidad analítica. Pero si al final todo circunscribe sobre las cuentas analíticas y las cuentas analíticas son ese dato extra y contienen esa información clave, entonces, ¿por qué aquí veo otro menú que se llama plan analítico? Y aquí veo otro que se llama modelo de distribución. ¿Por qué nos complica Odoo? ¿Por qué nos dificulta las cosas? Lo que pasa es que en realidad lo que está haciendo Odoo es facilitarnos las cosas, simplificarnos todo, mejorar la productividad y nuestra gestión. ¿Cómo? ¿Cómo nos hace más eficientes? Justamente con estos conceptos que añade, con estos registros que son los planes analíticos y la distribución, los modelos de distribución. ¿Qué es un plan analítico? Es la agrupación de las cuentas analíticas. Para un mejor orden hay que agrupar esas cuentas analíticas. En el ejemplo que di hace un momento, con las cuentas analíticas de marketing y contabilidad, en realidad cumplen la misma naturaleza. La razón de ser de esas cuentas es la misma. Entonces las agrupo bajo un nombre y digo, estas son mis cuentas analíticas por departamento. Y ese nombre, por departamento, es mi plan analítico. Entonces, un plan analítico no es otra cosa que un agrupador de cuentas analíticas. En otras palabras, cada vez que creo una cuenta analítica tengo que indicarle a qué plan pertenece. Por eso el plan está por abajo de cuentas analíticas. Es lo primero que vamos a configurar. Y a nivel de configuración, Odoo siempre nos pone un orden de abajo hacia arriba para ir avanzando con aquello que debemos configurar primero y así sucesivamente. Pero si el plan analítico agrupa cuentas, ¿hay algo más que haga ese plan analítico? Sí. No solo agrupa las cuentas analíticas, sino que además nos va a proporcionar las reglas o ahí es donde vamos a definir las reglas de aplicación del conjunto de cuentas que forman parte de ese plan. Entonces, en cada plan vamos a especificar las reglas de aplicación. ¿En qué casos debemos registrar tales cuentas analíticas? ¿En qué casos el sistema debe obligarnos a registrar determinadas cuentas analíticas? Todo eso lo vamos a ver aquí ahora que configuremos planes analíticos. Lo vamos a configurar, no te preocupes. Y entonces, ¿qué son modelos de distribución? ¿Cómo distribuimos los registros contables, digámosle, sobre las diferentes cuentas analíticas? Es una plantilla, un botón, digámosle, una plantilla de cómo queremos distribuir sobre estas cuentas analíticas, nuestros registros contables. Por ejemplo, ese mismo gasto que habíamos indicado de limpieza, que queríamos distribuir 50% a un departamento de marketing y 50% a un departamento contable. Eso que estamos haciendo en ese momento de asignar un porcentaje a cada cuenta analítica, ¿qué es? Es una distribución. Una distribución sobre dos cuentas analíticas. Entonces, ¿qué es un modelo de distribución? Es una plantilla que ya contiene esa estructura de distribución. Nos facilita distribuir nuestro gasto, nuestros porcentajes sobre las cuentas analíticas. Vamos por partes. Plan analítico. Creemos un plan analítico. Por ejemplo, usemos el mismo que hemos estado dando. Ejemplo, por departamento. Pero no solo era un nombre que agrupaba cuentas. Les dije también que aquí vamos a definir las reglas de aplicabilidad. Primero, las reglas por defecto. Tenemos opcional, obligatorio, no disponible. En este caso queremos que sea obligatorio. Por poner un ejemplo. Esta aplicación o aplicabilidad por defecto va a aplicar siempre que no se encuentre un dominio que cambie la regla. Si tenemos un dominio que define algún criterio de aplicabilidad diferente, vamos a aplicar el dominio antes que esta aplicabilidad por defecto. Con dominio me refiero a una regla más específica. Digamos que quiero que cada vez que registre mis órdenes, mis comprobantes de proveedor en determinada cuenta de gasto, necesito que sea opcional. Entonces, Fernando, pero aquí decía que era obligatorio y aquí está diciendo que es opcional. Ajá. ¿Cuál va a aplicar? Que les he dicho. Esta aplicación por defecto aplica siempre que no haya una regla más específica que diga lo contrario. Al final, lo que va a tomar en cuenta Odoo al momento de agregar esas medidas de control va a ser esto de aquí. ¿Hay una regla más específica? Sí. Si hay una regla más específica que aplique al contexto, al dominio, que aplique, entonces aplique esa regla. Si no encuentra una regla más específica, aplica la regla general de aplicabilidad. Bien, de momento dejémoslo sin ninguna regla en la parte inferior. Esto va a ser muy útil. Lo vamos a usar mucho. A veces para restringir, a veces para volver algo opcional en determinado proceso. De repente para determinada cuenta contable, para determinada... Se va a usar mucho. Ahorita dejémoslo en blanco porque lo vamos a ver luego. ¿Y qué es el padre? Lo que pasa es que nuestros planes analíticos también pueden seguir una estructura jerárquica. Puedo tener un plan analítico que comprenda a otro plan analítico. Por eso aquí tenemos la opción de añadir subplans. Como este es el primer plan analítico que estoy creando, aquí no me aparece ninguna opción. De momento no vamos a poner nada ahí. Ya tengo mi plan creado, pero ¿podemos crear más planes analíticos? Por supuesto. Aquí podemos agregar nuevos y eso nos facilita mucho porque podemos tener todas, todas las dimensiones de análisis que necesitemos. Esto es una genialidad y aplica y te permite cubrir muchos casos de negocio, muchas necesidades de información, muchas estructuras de orden de información que siga tu compañía. Por ejemplo, así como tengo por departamento, puedo tener otro plan que sea por función. En este caso lo voy a dejar opcional de momento. Puedo tener otro plan analítico que sea por operación. E inclusive puedo tener distintas operaciones que agrupen distintos grupos de cuenta, digamos. Por ejemplo, una de mis operaciones podría ser, supongamos que somos una empresa manufacturera por mi operación de operación. Operación 1, ya vemos. Operación A, digámosle, cuyo padre sea por operación. Te das cuenta. Y voy a crear otro que sea operación B. C. Cuyo padre sea por operación C. Cuyo padre también va a ser por operación. Cuando le escojo un padre, desactiva varias opciones porque ese subplan va a heredar la configuración de su padre. Es importante. Entonces, al final, la operación A, B y C van a seguir la configuración que tiene su propio padre. Es decir, opcional y las reglas de aplicación de acuerdo al contexto. Pero ¿dónde vemos aquí los subplanes? Aquí, miren, subplanes. Tengo tres subplanes. Ahí veo toda la información o puedo distinguir esos planes. Y miren, ABC. ¿Se les hace conocida esa nomenclatura? ¿Han escuchado algo sobre el costeo ABC? Bueno, a lo que queremos llegar es que puedes definir múltiples planes. Esto no son mis centros de costo. Si no había quedado claro antes, lo reaclaro ahora. Estos no son los centros de costo. No son las cuentas analíticas. Son mis planes, que son mis agrupadores o aquellos que definen las reglas sobre esos centros de costo. ¿Dónde estaban mis centros de costo? Aquí, ¿no? En las cuentas analíticas. Vamos ahora a crear esas cuentas analíticas. Digamos que por la función que cumple un gasto, yo puedo tener una función de administración, por ejemplo. ¿A qué plan analítico pertenecería este centro de costo o esta cuenta analítica que cumple una asignación por función? Tengo mi plan analítico por función. Vamos a crear otra. Así como hay administración, tengo un área de ventas que también sigue la distribución del gasto por la función que cumple. Entonces, creo esa. Vamos a crear otra. Tengo administración, ventas y digamos que tengo una más que se llame de producción. Aquí le pongo por función. Ya está. Tengo tres centros de costo. Pero también tengo mis centros de costo quizás por departamento. Creémoslo. A ver, nuevo. Cuenta analítica. Digamos que tengo un departamento de contabilidad. Esto sería por departamento. Tengo un departamento de marketing. ¿A qué plan pertenecería? Por departamento. Tengo un departamento que le encendencia. ¿Qué plan sería? Por departamento. Entonces, puedes tener múltiples dimensiones de análisis, cuentas analíticas que pertenezcan a tus diferentes planes analíticos. Yo lo puedo agrupar, por ejemplo, por plan. Y ahí puedo ver cuántos centros de costo tengo por la función que cumplen. Cuántos centros de costo tengo tengo de acuerdo al departamento al que pertenecen. Bien. Revisemos el flujo de trabajo con estos centros de costo. Vamos a registrar una factura de compra. ¿Por qué una factura de compra y no directo vamos al asiento contable? Recordemos que la contabilidad de nuestro ERP, al estar integrado con múltiples procesos de la compañía, la contabilidad se genera a través de transacciones de distintos procesos. Un proceso, por ejemplo, es mi compra y mi registro de facturas de compra. Entonces, mi registro de una factura va a generar un asiento contable. Y yo quiero que ese asiento contable tenga esa información enriquecida, tenga esa cuenta analítica. Por lo tanto, para facilidad nuestra, deberíamos poder asignar esas cuentas analíticas desde el mismo registro de la factura. Igual, si mi asiento contable se genera desde una transferencia de inventario, si se genera desde mi punto de venta, al final queremos la facilidad de registrar esas cuentas analíticas desde el proceso que nos genera el asiento contable. Claro, desde la transacción que nos genera el asiento contable. Escojo mi proveedor y vamos a añadir algún producto. Y en este caso, lo puedo guardar. Aquí está el campo donde yo asigno mi cuenta analítica. Pero a propósito, mira lo que voy a hacer. Voy a guardarlo. Hasta ahí no pasa nada. Pero voy a intentar confirmarlo. Me pide, como es un comprobante de compra, me pide que le ponga fecha de compra. Está bien. Lo confirmo. Y hoy, ¿qué pasó aquí? Una o más líneas requieren la distribución del 100% de una cuenta analítica. ¿Por qué me aparece eso? Desde ya vimos cómo esas configuraciones de aplicabilidad que eran en el plan analítico son tan útiles. Porque me esfuerzan, me van a obligar, en caso le haya dicho que sea mandatorio, que registre una cuenta analítica. ¿A qué se refieren con eso? Aquí en cuentas analíticas tenemos el plan por departamento, color rojito, que significa que necesitamos asignar una cuenta analítica. El 100% de una cuenta analítica. Vamos a ponerle. Esto va, es un gasto de marketing, digamos. Ya lo está. Se puso verde. Ahora sí, como era obligatorio, ese color visual, esa gestión visual, me ayuda a saber cuándo tengo que asignar. Si yo confirmo en este momento, sí me va a dejar. Ya no hay observación. ¿Por qué había una observación? ¿Te acuerdas? Vamos a ir aquí a configuración. Vamos a abrir nuestros planes analíticos en una nueva pestaña. Y aquí, cuando definí mi plan analítico por departamento, le dije que la aplicabilidad por defecto es que sea obligatorio. Entonces, eso va a aplicar siempre para este plan. Va a ser obligatorio. Voy a regresar a borrador. Entonces, si no lo incluyo, lo voy a quitar. Si no incluyo esto, no me va a dejar confirmar justamente porque es obligatorio. Pero, ¿qué pasa con este otro plan por función? Es opcional. Por lo tanto, no me obliga a que le ponga algo aquí por función. Sí que puedo poner aquí, ¿no? Y cumplo con este que es obligatorio. Pero en el plan por función no le pongo nada. Lo dejo vacío. Y a pesar de que está vacío, me deja confirmar. Me deja avanzar en el proceso. No solo eso. ¿Qué pasa si a ese segundo plan le digo que simplemente el 50% de esto, ahí está, lo voy a distribuir. Y el otro 50%, no, no voy a hacer nada con el otro 50%. Veamos. Voy a confirmar. Y me dejó. Pasó. No me limitó nada. No me dijo, espérate que acá te falta distribuir otro 50%. Porque ese plan analítico que era, aquí lo vemos, el plan por función no es obligatorio. Es opcional. ¿Sí? Regresemos a borrador para seguir entendiendo más cosas. Voy a borrar esto. Ya lo tenemos. Guardar si puedo, ¿no? Confirmar es lo que no podría ahorita. Si yo lo hay que confirmar, no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque mi plan analítico por departamento sí que me obliga, ¿no? Sí que es mandatorio. Pero les dije algo más, ¿se acuerdan? Que si bien esta es la aplicación por defecto, al final el sistema va a buscar tus reglas. Y si hay alguna regla dentro de estas líneas, digamos, que indique lo contrario, va a respetar la regla. ¿Sí? En otras palabras, podríamos decir, aplica esta aplicabilidad por defecto, salvo que aquí hay alguna excepción. Las excepciones se configuran aquí. Por ejemplo, para nuestras facturas de proveedor, cada vez que registremos una venta, digamos, en la cuenta 60, esta aplicación, la aplicación de este plan o de la asignación de cuentas analíticas que pertenezcan a este plan, va a ser opcional. Estoy creando una nueva regla para un dominio específico, para que funcione dentro de determinado contexto. Probémoslo, probémoslo. Vengo a mi factura donde no tengo asignado ninguna cuenta analítica. Lo confirmo. Uy, me dejó. Pasó. ¿Por qué pasó esto? Ajá, ajá. Porque a pesar de que en mi regla por departamento yo había definido que su aplicación sea obligatoria, tengo reglas específicas, ¿no? Que aplican a determinado contexto o bajo determinados filtros, ¿no? De dominio. Entonces, para este caso en particular, no va a ser obligatorio. Entonces, esta es la excepción, digamos. Toda excepción a la aplicación por defecto la tenemos que configurar en la parte inferior. Otro ejemplo. Digamos que yo la distribución o la asignación de centros de costo o de cuentas analíticas por departamento, únicamente la hago sobre mis compras, sobre mis comprobantes de gasto. No lo hago sobre mis ventas. Entonces, si bien acá lo estoy estableciendo como obligatorio, tengo necesariamente que añadir una condicional para que cuando se trate de ventas, esté no disponible. Que esté no disponible para la venta, ¿no? Unavitable. ¿Por qué? Porque solamente voy a usar este plan para mis compras. Incluso podría decirle también que para mis registros varios, tampoco esté disponible. Unbitable. Acá está. Al final, son diferentes reglas que nos van a ayudar y nos van a dar mucha flexibilidad en cómo vamos a utilizar estos planes. Listo. Aprendido esto, o comprendido esto, sigamos con el flujo de registro. Vamos a cerrar esto. Aquí estábamos. Estábamos en nuestras... Registrando esta factura. En este caso, voy a poner que sea obligatorio el de función, ¿les parece? Vamos a configurar ese plan contable para seguir con nuestro ejemplo. Y el plan contable por función lo quiero obligatorio. Ya está. Y es más, lo quiero... Lo quiero opcional. Mejor aún, lo quiero no disponible, excepto porque solamente lo vamos a utilizar en nuestros comprobantes de compra, excepto en nuestros proveedores de proveedor, donde quiero que sea obligatorio. ¿Les parece? Entonces, cuando registremos una factura como esta, vamos a registrar acá nuestros centros de costo por función. En este caso, si es obligatorio, porque es una factura de compra. Y digo que es un gasto administrativo. Ahí está. Por departamento, en este caso, no me interesa utilizarlo. No, ya está. Ahí creo administración. Lo confirmo. Y ya está. Eso es. Así de sencillo registramos nuestros centros de costo en Odoo. Es tan bonito y tan fácil que vamos a crear una nueva. Y es, mire, escogemos o empezamos a registrar nuestro comprobante. Hay que ponerle, sí, una fecha de compra. Añadimos el o los productos que estamos comprando. Y escogemos la distribución que queremos hacer. En este caso, voy a asignarle a nivel de por función el centro de costo de ventas, en este caso. Ya está. Aquí por departamento lo quito. Lo confirmo. Eso es. Ya tenemos registrada una compra, en este caso, donde le hemos asignado un centro de costo. Y esto afecta o se ve reflejado en nuestros registros financieros contables. Si yo tengo o veo mi registro contable, no solo veo la cuenta contable, el producto y toda la información extra y enriquecida que tiene un asiento contable en Odoo, sino que como dato adicional voy a ver la cuenta analítica o las cuentas analíticas. En este caso, los dos registros que tengo, uno está en la cuenta analítica de ventas y el otro está en la cuenta analítica de administración. Y se preguntarán, ¿por qué en amarillo? ¿Por qué lo muestra amarillo? Ah, porque en el plan analítico definimos que en la distribución por función sería amarillo. ¿Quieres verlo? Vamos aquí al plan analítico. Mira, por función es amarillo. Por eso, tú le puedes escoger con qué color quieres verlo. En este caso es amarillo. Perfecto. Así llevas el control. Y esos centros de costo luego pueden ser utilizados en los informes, desde luego. Para esto se hace todo. No es para darnos más trabajo. No es para generarle más trabajo a nuestros responsables de registrar comprobantes. O más trabajo de administrar planes analíticos. Es por necesidad de información. Al final, coste-beneficio. El beneficio de tener esa información para tomar mejores decisiones supera mucho al costo de administrar estas cuentas analíticas. Vamos ahora a verlo en los reportes. Por eso hacemos todo. Vamos a nuestras ganancias y pérdidas, por ejemplo. Y quiero filtrar mi plan analítico por función. Aquí lo veo. Nuestro plan analítico por función. Lo que tenemos registrado a nivel, en este caso, de gastos es lo que nos interesa. Aquí tenemos 20. Es lo que tenemos registro. Si queremos entrar a ver más detalle. Aquí está todo el detalle. Por dos comprobantes. Dos facturas de compra de este producto, de este contratista o de este proveedor. 10 de cada uno. Es lo que hemos registrado con ustedes. Dos facturas por un valor de 10 cada uno. Por eso el total de gasto asociado a ese plan analítico es de 20. Por eso cuando analizamos nuestro reporte de ingresos y gastos. Es que vemos que aquí nos muestra 20. Excelente. Excelente. Esto es lo que queremos ver. ¿No es cierto? Si le doy clic para ver más detalle. Ahí vemos. Que genera cada uno de ellos. A que no te gustaría tener tus informes administrados así con Oduno. Con una trazabilidad que puedes hacer de todo. Eso es. Para eso nos sirven las cuentas analíticas. Pero yo sé que a este punto te debes estar preguntando. Bueno, pero hay algunas veces en donde ya uno necesita facilitar esa distribución. Por ejemplo, hay casos en donde por defecto, yo sé que siempre ese tipo de compra o ese tipo de gasto tiene que tener una cuenta analítica. Hay alguna forma de automatizar esto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando registras tu contabilidad a través de cuentas que ya te definen si es determinado tipo de costo. En algunos países o en algunos sistemas de gestión contable, porque no tienen de otra alternativa, generan una doble contabilidad. Es decir, con su plan contable regular tienen cuentas, si bien donde hay un gasto de personal, es la naturaleza de un gasto, por ejemplo, es que es un gasto de personal. Pero tienen una cuenta para decir costo de operaciones de gasto de personal, costo de la operación 2 de gasto de personal, gasto de administración, gasto de personal, ventas, gasto de personal. O sea, al final, ese gasto por naturaleza, que es un gasto de personal, en lugar de verse reflejado en una sola cuenta contable, lo terminan registrando en cuatro cuentas contables distintas para poder identificar su gasto. O sea, ¿cuál es el efecto de esto? Que tus asientos contables crecen, crecen bastante. Y bueno, está bien, si no tienes de otra y es la manera en que tu sistema lo maneja, está bien. Pero Odoo te permite también manejar eso a través de las cuentas analíticas y te permite facilitar ese registro. De tal manera que si registras algo en determinada cuenta, Odoo automáticamente lo reconozca en determinado centro de costo. O sea, también es posible. Y para Odoo que lo reconozca en determinados centros de costo o cuentas analíticas, más de uno. Para eso vamos a usar justamente los modelos de distribución analítico. ¿Qué es un modelo de distribución analítico? Es donde ya tenemos esa regla en que se va a distribuir algo. Por ejemplo, vamos a crear una factura, escojamos a ese cliente, proveedor, escojamos un producto. Y aquí yo puedo añadir, por ejemplo, que para administración va a ser 50% y que para ventas va a ser 50%. Hasta aquí, esto es una distribución que estamos haciendo. Entonces, si esta es una distribución a cuentas analíticas, ¿qué es lo que sería mi modelo de distribución? Sería una plantilla donde yo ya guardo esta distribución. Esta es una distribución del 50-50 entre administración y ventas. Entonces, yo podría guardar ya esto como un modelo para aplicarlo en el futuro con mayor facilidad. Veámoslo. Aquí le voy a dar en este ícono de guardar y vemos cómo el sistema ya me genera una distribución en donde va a llevar el 50% a administración, el 50% a ventas. Y además me pregunta en qué casos vamos a hacer esta distribución. Entonces, no solo me permite automáticamente asignarlo, sino que si lo vamos a automatizar, necesitamos decir en qué ocasiones tiene que hacer este registro. Y yo le voy a decir, cada vez que le compre a este contratista este producto, necesito que me lo distribuya a estas cuentas. ¡Qué maravilla! ¡Qué genialidad! Imagínense lo que es esto. Puedo definirle acá una cuenta contable. Le puedo decir, cada vez que registre esta cuenta o determinada cuenta X, que automáticamente Odoo lo registre en alguna de estas o en un porcentaje de estas. O sea, esto es mucho más potente que cualquier gestión de centros de costo a través de cuentas contables que suelas usar. Esto lo digo para aquellos países en donde ingresan su contabilidad a través de una cuenta de costos y que luego quieren que se refleje automáticamente en una cuenta de gastos de acuerdo a la naturaleza. Eso es impráctico. Ya deben desechar esa manera de gestión. Entonces, tenemos esta automatización que este sistema nos permite para asignar en base a la configuración que querramos y en base a las diferentes condiciones que podemos utilizar. Vamos a guardar esto y pongámoslo a prueba. Nuevamente una factura, escogemos a nuestro proveedor, colocamos una fecha, es una factura de proveedor, hay que ponerle la fecha del documento, escogemos el producto y ¡oh! ¡qué extraordinario! Yo ya no tengo que preocuparme de asignar cuentas analíticas, ya el sistema se ha encargado de asignar 50% administración, 50% a ventas porque cumple con estos criterios. ¡Qué bonito! ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si yo agrego otro producto? Este otro no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no cumple con los criterios. Igual, si yo quiero confirmar esto, no me va a dejar. Me va a decir, falta repartir tu registro en alguna cuenta analítica, en algún centro de costo. Claro, porque esta línea de aquí no la he repartido. Entonces, yo lo reparto aquí a algún centro de costo y ahora sí que podría confirmar. Lo que hemos visto al inicio de cómo Odunos carga en automático estas cuentas analíticas fue porque guardamos un modelo de distribución. Y ese modelo de distribución es lo que verificamos aquí en configuración en modelos de distribución. Si yo ingreso ahí, ya voy a encontrar ese modelo que guardé. Pero también, desde este menú, puedo administrar, crear, borrar todos mis modelos de distribución. Voy a crear uno nuevo, por ejemplo. En este caso, quiero que cada vez que utilice una cuenta 70, automáticamente esto vaya al departamento de marketing. listo, ya está. Tengo esta nueva regla de distribución muy generalizada. Acá puedo añadir más criterios o más condicionales para aplicación de esa regla, ojo. Pero vamos a ponerlo a prueba. Voy a registrar una factura. Escogemos a nuestro cliente, a cualquier cliente, ojo, porque yo no he condicionado sobre el partner, ¿no? Le vamos a poner el cliente. Añadimos los productos que queremos vender. En este caso, este de aquí. Vean cómo automáticamente el sistema me añadió el centro de costo. Porque ya tengo un modelo de distribución que me permite hacer esta automatización. Qué bien. Puedo poner más condicionales. En este caso, ¿cuál era la condicional? La cuenta. La cuenta era la condicional. Y yo ya puse la cuenta. O ya tengo una cuenta que me permite filtrar este analítico. Vamos a añadir otro producto. En este caso, el shampoo. Vemos que ya al tener definida la cuenta, nos aparece el analítico. En automático. Por ejemplo, veamos el... Esto es importante. Por eso dije que es un video avanzado. Para que no cometas estos errores que son comunes y nadie te explica. Por ejemplo, vamos a crear una nueva regla para que cuando el prefijo sea 70, le coloque el centro de costo a la distribución de en contabilidad. ¿Ok? Tenemos la regla creada. Vamos a ingresar a la misma factura. Añado una línea. La primera regla que encuentra que aplica, porque por defecto me añadió la cuenta contable y sabe que aplica la regla que le asigna o el modelo que le asigna la cuenta analítica de marketing. Bien. Pero en el momento que yo escoja un producto que utilice otra cuenta analítica, otra cuenta contable, por ejemplo, o que cumpla una nueva regla de distribución, veis, me lo cambia. Me lo actualiza. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ya conoces qué son los planes analíticos, qué son las cuentas analíticas y cuál es su relación con los planes. Y sabes qué son los modelos de distribución. Lo entiendes a nivel conceptual. Sabes cómo se administran. Sabes las cosas sobre las que tienes que tener cuidado al momento de configurarlo. Y finalmente, ya sabes cómo visualizarlo en tus reportes financieros. En mi agrupación por departamento, sí que puedo visualizar cuál es el importe de mis cuentas analíticas. Lo podemos ver en los informes. Pero mejor aún te diré, esto lo podemos utilizar también, estas cuentas analíticas, lo podemos utilizar en los reportes que nosotros personalicemos. Sí, la idea de todo esto es que tengas reportes relevantes, informes relevantes, y tú puedes personalizar en este potente RP tus propios reportes. Pero eso, desde luego, es tema de otro video. Es más, ya hay varios videos sobre eso, pero no tenemos todavía uno donde específicamente mostremos cómo se hace esta personalización de reportes en la versión 16. Si quieres que hagamos un video sobre eso, ponlo en los comentarios. Pero en nuestros talleres ya lo estamos tratando, ya lo estamos viendo. Así que puedes participar también de nuestros talleres. Suscríbete al canal para que no dejes de aprender. Y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!